La Pura Verdad La Pura Verdad ¿Eso es necesariamente malo para la industria turística? No, porque el turismo representó un ingreso muy importante con un crecimiento muy importante en materia de ingresos entre el 2012, 2013 y 2014. En 2014 el turismo rebasó los 16.200 millones de dólares de ingresos contra los 12.000, 13.000 que había alcanzado en el año 2012. Un crecimiento muy importante, casi 20% de incremento que lo hace muy importante para la economía. Y debo decirte que si comparamos la balanza comercial, el turismo representa alrededor de 6.000 millones de dólares en positivo entre importación y exportación. Y esa es la balanza más importante que México tiene. Es decir, mucho más turistas que vienen que turistas que salen. Y eso para la economía es muy importante. Sin embargo, parece que tenemos problemas con cuánto tiempo se queda la gente que viene a visitar México. Poco, en realidad. Hay una estadística por estados y Quintana Roo es uno de los lugares que tiene mayor tiempo de estadía y es 4.3 noches en promedio. Que es poco, es bastante menos de lo que uno se imagina para unas vacaciones de alguien que viene a México. ¿Cómo se hace que crezca esa cifra? ¿El tiempo de estadía y la cantidad de dinero que se gasta en el país? Bueno, primero tienes que mejorar la infraestructura. Tienes que hacer una oferta mucho más importante de productos turísticos. Es decir, de que la gente venga y que además de quedarse solamente en la playa, pues tenga la oportunidad de tomar un tour, de conocer una zona arqueológica, de ir tal vez a un destino que le ofrezca algo de turismo de naturaleza. ¿Pero que no tenemos todo eso? Todo. Tenemos una oferta maravillosa, pero hay que diversificarla, hay que conectarla. Hoy, por ejemplo, quien llega a Cancún, quien llega a Riviera Maya, posiblemente el que pudiera ir a Chiapas, a Tabasco, a Veracruz, para poder hacer turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo de aventura. Eso sería lo ideal. Desgraciadamente, la conectividad entre esos estados ha sido un tema complicado. La oferta en conjunto de esas rutas ha costado un poco. ¿Y cómo se consigue esa conectividad? Porque hay empresas, aerolíneas y terrestres que están operando en el país y que tienen una concesión para hacerlo. Mira, es muy importante el poder tener o contar, por ejemplo, con aerolíneas de tipo regional, que no necesariamente tienen que pasar por la Ciudad de México. Por supuesto, el tener carreteras adecuadas, con la seguridad adecuada, que te permita conectar un lugar con otro a través de autobús, a través de un automóvil rentado. Bueno, pero para eso hacen falta dos cosas, al menos dos cosas de las primeras que se me ocurren. Si se trata de transportación terrestre, es inversión. Es decir, se requieren las rutas, la infraestructura necesaria. La pregunta es, ¿cómo se consigue eso? Y por otro lado, si se trata de aerolíneas, pues hacer las negociaciones necesarias para que nuevas aerolíneas operen. Sí, o que las mismas tengan la oportunidad de tener, hablemos de alimentadoras o empresas regionales que permitan ofrecer estos vuelos. Yo he oído ya de varias de ellas la posibilidad de tener este tipo de conectividad que permita hacer esa conexión entre un lugar y otro, mucho más cercano, a un precio justo, porque en muchas ocasiones existe, pero a precios muy altos que lo hacen inaccesible. Y en el caso del transporte terrestre, pues se necesita servicios de buena calidad, que tengan suficientes corridas, que te permitan tener la certeza de que vas a llegar en el tiempo adecuado, con la seguridad adecuada y que vas a poder tener la posibilidad de conocer cada uno de estos sitios. Pero yo creo que lo más importante es que si la demanda es alta, que si el número de turistas es importante, seguramente habrá muchas más empresas interesadas. ¿Y cómo conseguimos que vengan más turistas? Hay que promocionar, pero al mismo tiempo hay que tener destinos competitivos. Hay que tener destinos que puedan competir en el mundo del turismo, en el mundo global, donde hoy todas las regiones de México tienen alguna competencia en particular, con muchos lugares que hay en el mundo. Si te vas a la zona del sureste, pues todo el Caribe, que compite directamente contigo, pero donde la infraestructura turística, donde la calidad, el servicio, la capacitación de nuestra gente, la calidez de nuestra gente, la seguridad, el que puedan tener servicios con la garantía de que lo que pagaron es justamente lo que recibieron, eso es lo que te va a permitir tener la oportunidad de competir. Un asunto que ha estado sobre la mesa en los últimos dos o tres meses, que fue la disparada del precio del dólar y lo que eso implica en términos de posibilidades de salir y de comprar boletos de avión a precios internacionales, ¿y de qué manera eso repercute en el turismo local? Mira, el precio del dólar proviene de un movimiento internacional, un movimiento económico internacional, ¿no? Pero beneficia a los destinos mexicanos porque, primero, salir es más caro, los precios de los servicios en los destinos mexicanos se vuelven muy accesibles y eso permite que más turistas nacionales puedan estar en nuestros destinos. Pero además, para quien viene de fuera... ¿Eso hace que México sea más barato para los turistas extranjeros? Pues lo hace más accesible. Ya. Sí, hoy los mismos precios en pesos mexicanos representan menos dólares para un turista extranjero y lo que debemos de hacer es mantener nuestros niveles de calidad, poder ofrecer más productos, pero, pues, por supuesto, beneficia desde el punto de vista del bolsillo, del precio al que un turista vendrá. México forma parte del G20, del grupo de los 20 países que, por cierto, mueven el 80% de la economía de las transacciones internacionales en términos financieros. Acaba de haber una reunión del T20, que es el desprendimiento de los ministros o secretarios de turismo de esos 20 países. ¿Qué se acordó ahí? Mira, el secretario de la Madrid estuvo en este evento, un evento importante de la Organización Mundial de Turismo. Y tal vez el punto más importante de esta reunión fue la necesidad de capacitación, tener claro que las mujeres y los jóvenes, que se vuelve uno de los rubros más importantes del empleo que genera el turismo, sean quienes mejor aprovechen esto y que permita competir. ¿Pero eso forma parte de un proyecto concreto de la Secretaría de Turismo? Sí, hay una certificación, un proyecto de un sistema nacional de certificación que incluye el mejorar la calidad de nuestros servicios en los diferentes destinos, que incluye capacitación para toda la gente que trabaja en los distintos negocios, empresas que tienen que ver con el turismo, en donde la gran mayoría son pymes y que requieren del apoyo tanto financiero como también de lograr llegar a quienes pueden ofrecer estos sistemas de capacitación para que preparen mejor a su gente. Usted tiene entre manos dos asuntos que no son las estrategias tradicionales de turismo para cualquier otro país. Uno de ellos es Pueblos Mágicos, que está muy de moda en México, pero ¿cómo se vende eso en el extranjero? ¿Cómo se explica eso en el extranjero? Mira, yo veo, yo personalmente veo el programa de Pueblos Mágicos, que es muy exitoso para la Secretaría de Turismo, se creó desde el 2001 aproximadamente, como la gran forma de México de diversificar sus productos. Los Pueblos Mágicos en México representan historia, tradición, cultura, tal vez la mejor forma de conocer el México que va avanzando, porque los Pueblos Mágicos no solamente representan ese folclor, sino también cómo México va evolucionando y cómo va logrando meterse a la modernidad, que hoy es fundamental para poder competir. Hoy tenemos 111 Pueblos Mágicos. Durante dos años y medio que duró la reingeniería del programa, no se dio ningún nombramiento. Hasta ahora, en este periodo, el presidente Peña, el secretario de la Madrid ha otorgado la denominación para 28 más que vinieron a sumarse a los 83 que ya existían. Esto hace que todas las entidades del país tengan por lo menos uno, algunos tienen hasta nueve, pero en ellos hay una diversidad de productos muy interesante. Están los temas religiosos, están los temas de deportes acuáticos, están los temas de turismo de naturaleza, algunos de turismo de salud, algunos de cómo se hace una bebida como el tequila, otros que tienen que ver con la forma en la que México se desarrolló desde la independencia, en fin, con la historia. Todos tienen alguna característica especial que permite conocer muy bien el país. Dije que tenía dos asuntos entre manos. El segundo asunto era la salud y el turismo médico. Pero entiendo que el turismo médico es una desviación, una desviación, una rama, digamos. ¿De qué se trata específicamente? ¿Qué vendemos? Una gran oportunidad para el turismo de México, sobre todo para el de la zona fronteriza de México con Estados Unidos. El turismo de salud, que representa el turismo médico, pero también el turismo de bienestar, que tiene que ver con espas, con retiro, con la gente que se retira. Con el bienestar. El turismo médico se vuelve como la forma de atraer a los diferentes pacientes, principalmente norteamericanos o canadienses, a que vengan a atender su salud en México. Hacemos equipo con la Secretaría de Salud para poder ofrecer muy bien estos servicios, que son mucho más económicos que en los Estados Unidos, mucho más fáciles, mucho más fáciles que Canadá, que son de gran calidad a menor precio. Se generan o se crean clústeres, que es un clúster, bueno, además de un médico y un hospital, todo lo que hay alrededor, que es restaurantes, hoteles, tours, campos de golf, que tienen que ver con quienes acompañan al paciente o con el propio paciente, quienes vienen a hacerse alguna intervención, a hacer alguna consulta, que dejan una derrama económica importante, y que hoy muchos de esos estados de la frontera y algunos que no están en la frontera, que lo han hecho muy bien, Cancún lo ha hecho muy bien, San Luis Potosí lo ha hecho muy bien, Jalisco lo ha hecho muy bien. Han crecido muchísimo en esa materia y hoy tienen un número importante de turistas. Ya que pasó por el sur en su listado de lugares que lo han hecho bien, ¿quiere usted ser el gobernador de Quintana Roo? Sí, quiero participar en el proceso para gobernador en Quintana Roo. Y si la gente de Quintana Roo así lo desea, ser el gobernador. ¿Por qué? Mira, Gabriel, Quintana Roo representa retos muy importantes en materia financiera, en materia de lograr que haya una mayor productividad, pero una mejor economía a lo largo de todo el estado. Y creo que tengo la experiencia, la fortaleza, el deseo y tal vez la forma de poder lograrlo. Quintana Roo es mi estado, el estado donde ha vivido mi familia desde hace mucho tiempo, un estado que me ha dado todo lo que yo tengo. Poder devolverle algo de lo mucho que Quintana Roo me ha dado, creo que lo hace muy importante y tal vez es lo que más me motiva a hacerlo. Hoy soy parte del equipo del presidente Peña y por supuesto la opinión, el comentario de él será fundamental para poder avanzar en ello. Él ya lo sabe, supongo, no vendría usted a la televisión a decirlo sin que él lo supiera. ¿Qué dice? Bueno, esperemos los tiempos para conocer esa opinión. Déjeme brindar con usted, subsecretario, por un México en el que la capacidad de recibir a los turistas sea tan grande y tan efectiva que no nos demos abasto. A que así sea. ¡Gracias!